Hoy te quiero presentar Malwines, la bodega de Matías Fraga y Alfredo Merlo. De allí viene su nombre. Esta bodega está construida íntegramente con materiales reciclados, principalmente con containers. Está ubicada en las compuertas en Mendoza, en Luján de Cuyo, y todos sus vinos están hechos con Malveca, con distintas expresiones de sus fincas en Luján de Cuyo y en Valle de Uco. En este lugar, además, se trabaja con procedimientos orgánicos, siendo respetuoso con el medio ambiente. Por eso vas a ver que en todas sus botellas y en cada una de sus etiquetas se habla del trabajo con la naturaleza y de uno de sus mayores enemigos, las hormigas.